Gracias por continuar con nosotros en Profundizarse. Hoy estaremos hablando sobre la equidad de género y las empresas. Y para este tema me acompañan dos expertas. Ella es Olga Montalbán, quien es consultora en temas de equidad de género y también ella es consultora en gestión y desarrollo organizacional. También me acompaña María Lili Rodríguez. Ella es especialista en protección de la niñez de UNICEF de Nicaragua. Así que bienvenidas a ambas. Me gustaría empezar hablando sobre qué es la violencia, María Lili. Bueno, la violencia es realmente una problemática compleja que tenemos arraigada en nuestra sociedad. Es una problemática que se transmite de generación en generación y que además culturalmente está muy impregnada en la forma que nos comportamos, en la forma en que desde niños y niñas aprendemos lo que implica ser mujer, lo que implica ser hombre. Y además es una consecuencia o un resultado de la inequidad que vivimos. Por lo tanto, una de las violencias más arraigadas que vivimos en nuestro país es la violencia de género, donde lamentablemente las mujeres han aprendido, han aceptado una conducta en la que los hombres lamentablemente replican conductas donde la mujer resulta siendo desfavorecida. Y este tipo de comportamientos lamentablemente están tan impregnados en nuestra conducta que son transmitidos tanto por las madres como por los padres. No es solamente un asunto de que solo los hombres son violentos o solo las mujeres sufren violencia, sino que son comportamientos que hemos asumido y que hemos transmitido y que en este momento nos están demostrando las consecuencias tan graves que esto trae a nuestra sociedad. Olga, hablando de género, ¿qué es la equidad de género? La equidad es la justicia y la imparcialidad, evidenciada en la igualdad de oportunidades, para hombres y mujeres y en crear las condiciones para que esas oportunidades se den. Ok, desde las empresas, Olga, me gustaría, empezábamos hablando sobre estos conceptos, ¿verdad?, para poder hablar sobre la equidad de género y la RSE. Desde las empresas, ¿qué se puede hacer para trabajar los temas de equidad de género? Bueno, lo primero es crear las condiciones para que se dé esa igualdad de oportunidades. Por ejemplo, recursos humanos. Si nosotros sabemos que las mujeres hemos tenido históricamente más dificultad de hacer maestrías, de hacer posgrado, de hacer doctorado, porque nos hemos dedicado al cuido de los hijos, al cuido de la familia, obviamente cuando se ofrece un cargo, estos requisitos deberían de ser flexibles y deberían de dar paso a otras habilidades que nos permitan a las mujeres estar en igualdad de condiciones para competir. María Lili, compartimos un poco sobre el trabajo, el esfuerzo que ha hecho UNICEF en Nicaragua para poder erradicar la violencia contra la niñez, las mujeres y las adolescentes también. Bueno, UNICEF es consciente de que en nuestro país la violencia lamentablemente es una problemática que enfrentamos y que vivimos día a día. Además, teniendo presente de que el tipo de violencia que en este momento está afectando más a la niñez es la violencia sexual, hemos trabajado con las distintas instancias del Estado, incluyendo al Ministerio de la Familia, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional, por ejemplo, desde el rol de cada uno de estos actores, cómo contribuir a empoderar sus determinadas funciones para poder no solamente prevenir, pero también responder ante las situaciones de violencia. Y uno de los aspectos más relevantes que en este momento estamos trabajando con el Estado es el empoderamiento de las familias y el trabajo en la promoción de los valores y en las relaciones de equidad. ¿Por qué? Porque el Estado en este momento quiere fortalecer estos vínculos y estas relaciones humanas de respeto como la principal estrategia de prevención para que el costo y la dificultad que implica responder ante un caso de violencia cada día sea menor, cada día sea menos. Por supuesto, son dos aspectos que se deben de llevar de la mano paralelamente. Sin embargo, la estrategia de prevención en este momento, desde el niño, desde la familia, desde la comunidad, desde la escuela, con una responsabilidad compartida, ¿verdad? La violencia o la prevención hasta llegar a la erradicación, que sería lo ideal, no es un aspecto que compete solamente al gobierno, al Estado, sino que debemos involucrar a los principales sujetos involucrados, que es la familia, y por supuesto, implicar a otros actores como las empresas que tienen un rol fundamental en estos temas. Y hablando de las empresas, ¿qué pueden hacer las empresas para poder trabajar el tema también de violencia? Bueno, aprovechando lo que María Lili estaba mencionando, me gustaría hacer referencia, creo que es el plan operativo, el plan estratégico del Ministerio de Educación al 2015, habla precisamente incluir en la currículum todo el tema de género, de violencia, de derechos humanos, de cultura de paz, no me recuerdo, pero eso principalmente, sin embargo, no hay evidencia de que se han cumplido. Entonces, creo de que las empresas que están en este trío, ¿no? Empresa, comunidad, Estado, deberían aprovechar lo que ya está escrito porque sí existe ese plan y sí está detallado el proceso, están las acciones, entonces, la cultura de paz, el aprendizaje sobre la sexualidad. María Lili, también UNICEF ha trabajado el tema de violencia y equidad de género también con los medios de comunicación y con artistas nacionales. Así es, UNICEF, como te compartía antes, estamos buscando cómo contribuir con distintos sectores y aportar al tema de distintos sectores porque cada quien tiene su ámbito de influencia donde puede aportar a estos temas, ¿no? Y ya desde varios años UNICEF viene trabajando en materia de prevención de violencia con periodistas en un curso especializado donde los periodistas atraviesan primero por su propia vivencia, ¿verdad? Pasando estas teorías por la vida, por la propia vida, por la propia experiencia para poder entender lo que implica la violencia, qué es la violencia, cómo se ha vivido desde cada uno y luego poder abordar la noticia desde un enfoque no discriminatorio, desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? Igualmente con los artistas, ¿verdad? Muchas veces los artistas tienen una influencia en sus seguidores, ¿no? Y replican mensajes que pueden ser discriminatorios, que pueden replicar violencia, ¿verdad? Y poder acompañarlos a ellos y que ellos tengan esta apertura de poder entender a profundidad lo que implica este fenómeno en nuestra sociedad, en nuestras familias, ayuda a que la sensibilidad se vaya, sea una onda expansiva, donde ellos pueden compartir por ejemplo con los artistas se han hecho canciones, ellos mismos han escrito canciones de prevención de violencia que las comparten y que llaman a prevenir este tipo de fenómenos de manera conjunta porque uno de los aspectos que tanto los medios de comunicación, los periodistas, los artistas y las mismas empresas podemos empezar a transformar es que tenemos que dejar de ver la violencia como un aspecto del ámbito privado, es decir, cuando hablamos de violencia pensamos que nos estamos metiendo en la vida privada de alguien cuando esto es un problema de sociedad que no se debe de abordar desde, solamente desde la casa sino que tenemos que verlo como una problemática que nos involucra a todos y todas. Olga, ¿qué se puede hacer? ¿cuáles son esos desafíos verdad que existe todavía en la sociedad civil y en las empresas para poder erradicar la violencia y poder lograr esta equidad de género? Bueno, es bien complejo así como erradicación, sin embargo, sí se pueden continuar afianciando acciones que son contundentes como por ejemplo los datos. Es muy importante que los medios de comunicación se preocupen o se ocupen de tener datos sobre lo que está sucediendo, o sea, cuántas mujeres están trabajando, en el tema de la violencia, su origen, como decía, dónde están, de dónde son empleadas, de qué viven. También los medios de comunicación, o sea, los medios de comunicación también tienen la responsabilidad de buscar esa información que además nos permita cruzar variables desde todos los públicos, pues. Y también, hablando de la información, lo que decía María Lili, hay poca información. Entonces, eso que está diciendo María Lili no se mira muy público, pues, todo lo que están haciendo. Entonces, se necesita que las personas sepamos lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo, para desde ahí empezar a incidir primero con que se vea. Tenemos que ver. El problema es que no vemos. No vemos lo que está sucediendo a pesar que están las muertes, a pesar que está el desempleo, a pesar que las mujeres somos discriminadas por edad, por ejemplo. Inclusive, hay lugares donde te discriminan por peso. Eso no puede ser. Me gustaría que también aportes un poco sobre esto. ¿Qué desafíos hay en Nicaragua, verdad, para poder trabajar en el tema de la violencia y equidad de género? Los desafíos son muchos, por supuesto. Los desafíos son enormes los que tenemos como país. Si bien es cierto, tenemos muchos avances, ¿verdad?, en materia de equidad, en materia de ocupar cargos públicos de manera equitativa por hombres y mujeres y tenemos reconocimientos internacionales de los avances como país, también tenemos todavía retos. Y creo yo que el principal reto es el poder comprender y entender lo que implica la violencia, para cada una de las familias. Gracias a Olga Montalbán, consultor en temas de equidad de género y también gracias a Marieli Rodríguez, ella es especialista en protección en temas de la niñez de UNICEF Nicaragua. Con esta información nosotros vamos a un corte comercial, pero ya volvemos con más acá en responsabilizarse. de la niñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!